Walter Bar, negocios inmobiliarios. Visítenos en nuestras oficinas en Iacianci y Alcina o llámenos sin compromiso al 0236 1546 41 229. Bueno, desgraciadamente fuimos damnificados con el hurto de algunos materiales y algunos artículos de alimento, ¿no es cierto? Exacto, lógicamente no perecedero, lo cual se mantenía ahí en un depósito en nuestra cantina donde se le da la merienda a un montón de chicos y bueno, fuimos dañados en ese aspecto pero yo estoy muy contento con respecto a la reacción de la gente el día post-robo. La gente se brindó totalmente hacia la institución cuando lo nuestro era nada más que un comentario con mucha gente donando y hoy yo te diría que está subsanado. O sea, el daño en lo material no fue demasiado, pero sí en lo moral. En lo moral que no sé si nos robaron a la institución o realmente directamente a los chicos y eso nos molesta muchísimo. Bueno, en el momento que estamos haciendo la nota, hace pocos minutos, una hora aproximadamente se dio a conocer la noticia de que va a haber toda una movida solidaria a propósito de que este domingo es el clásico local. Tal cual. Bueno, este domingo estamos de fiesta porque es el fútbol local. En la entrada, lógicamente, quien quiera colaborar con algún artículo de alimento no perecedero con respecto a lo que realmente brinda el club a los chicos, bienvenido sea. Los invitamos a esa clase de colaboración a todos los simpatizantes y aprovecho para invitarlos. Así llenamos la cancha. Bueno, esto se va a dar tanto de la entrada local como visitante y después se juntarían todos los elementos para repartir por partes iguales. Exactamente. Es una movida general entre las dos instituciones. No lo tengo bien clarificado, pero algo me informaron con respecto a eso, que sí, que va a ser en las dos entradas para cada club. Bueno, en este caso duele mucho, mucho, mucho que se meta con los chicos. Porque lo que comentábamos entre nosotros, que se hayan llevado la leche, que se hayan llevado el dulce de leche, que se hayan llevado el pan, por ahí no duele tanto porque vos decís, bueno, si se lo robaron a lo mejor no está bien, pero a lo mejor lo necesitan. Pero llevarse ropa de los chicos, llevarse hasta el escobillón, las tacitas, eso duele. Eso duele porque habían sido cosas también donadas. Entonces dolió más eso. Tanto es así que tampoco quisimos hacer la denuncia policial. No lo quisimos hacer porque no sabíamos cómo tomarlo. Entonces dijimos, no le vamos a dar, digamos, esto nos tiene que hacer más fuerza y vamos a seguir adelante con esto. Vamos a seguir y esto no nos tiene que voltear y vamos a volver a apoyarnos en lo que, como comenzamos, sin ayuda, digamos, no sé cómo llamarlo, pero que sea del esfuerzo. Y como decía el Leo, lo que se sumó la gente, es más, hoy tenemos más tasas que las que teníamos. Teníamos 60 tazas y tenemos 73 tazas. Entonces, nuevamente agradecer mucho, mucho, mucho a la gente que colabora siempre. Porque hasta en lo insignificante, medio kilo de azúcar, hoy me sobró el polvito para hacer la chocolatada. La gente trae, trae y a nosotros nos ayuda muchísimo.